Seguro que estás emocionado por jugar con tu Nintendo Switch en estas fiestas navideñas, pero tal vez estás un poco indeciso sobre qué juego comprar. Debido a eso nos hemos puesto a trabajar con la única intención de hacerte la vida más fácil, recomendándote 10 juegos que en verdad no te puedes perder. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Número 1. Everspace. Con Everspace nos encontramos ante un juego de naves con una ambientación espacial increíblemente detallada. En él, tomaremos el papel de un piloto intergaláctico que intenta escapar de una especie de prisión. Esto nos llevará a vagar por el cosmos montados en nuestra nave, intentando explorar hasta el más mínimo rincón de los niveles en busca de valiosos materiales que nos servirán para reparar nuestra nave o mejorar nuestro equipo a la vez que cumplimos misiones y objetivos. Lo más interesante de todo es que este título pertenece al género Roe-like, así que el juego generará escenarios y situaciones de forma aleatoria, de tal manera que cada partida será muy distinta a la anterior. Su dificultad es bastante retadora y gratificante, así que ten por seguro que te divertirás a lo grande. Número 2. Monster Boy and the Curse Kingdom. Si eres fan de los juegos clásicos al igual que nosotros, seguro que no te puedes perder Monster Boy and the Curse Kingdom, un título que marca el regreso espiritual de una de las sagas más legendarias en la historia de los videojuegos, una que inició en los salones de arcade japoneses y se popularizó en el legendario Sega Master System. Esta nueva entrega claramente está inspirada en esa subsaga de Wonder Boy denominada Monster World. Algo confuso, así que solo te diremos que este Monster Boy vendría siendo algo así como Monster World 5. Este juego es una increíble mezcla de acción y plataformas en 2D, en donde nuestro protagonista tiene la capacidad de transformarse en diferentes animales. Esto nos permitirá usar distintas habilidades, muy necesarias, si queremos abrirnos pasos por los escenarios, los cuales, dicho sea de paso, están diseñados al más puro estilo de un Metroidvania. En verdad que no lo puedes dejar pasar. Número 3. Battle Princess Madeline Siguiendo con los juegos de Tónica Retro, te presentamos Battle Princess Madeline, un título que intenta homenajear el gran trabajo realizado por Capcom en el 88 con Ghosts and Ghosts. Este es un juego de aventuras, acción y plataformas, en el que a lo largo de 10 niveles ayudaremos a la guerrera Madeline a cruzar por un peligroso castillo lleno de enemigos. Un perro fantasma llamado Fritz se unirá a nuestra aventura y, por medio de él, tendremos acceso a nuevas habilidades y escenarios. Battle Princess Madeline es uno de los juegos más esperados del año, así que te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad. Número 4. Katamari Damacy Este es uno de esos juegos que te mantienen pegado al control durante horas. Una auténtica obra de culto creada por Namco allá por el 2004 y que ha cosechado una enorme legión de fans a lo largo del tiempo gracias a una jugabilidad extremadamente sencilla pero muy adictiva. Aquí el objetivo es bastante simple. El rey del cosmos ha destruido las estrellas y constelaciones del universo, por lo que su hijo, o sea nuestro protagonista, tiene la importantísima misión de regresar todo a la normalidad. Para lograrlo, deberá recolectar una gran cantidad de objetos por medio de un artefacto llamado Katamari. Esta bola pegajosa nos brinda la posibilidad de girar por todo el escenario en busca del preciado material. Cuando hayamos acumulado la cantidad suficiente, dicha bola se convertirá en una estrella. Hasta aquí todo parece muy fácil, pero te aseguramos que para lograr crear una estrella, necesitarás una gran concentración y habilidad. Sin duda, un juego increíblemente divertido. Número 5. Firewatch Firewatch es uno de esos juegos que engañan a primera vista. Su argumento sencillo y fácilmente podría alejar a varios jugadores. Aquí tomamos el papel de un guardabosques e iniciaremos nuestra aventura vigilando precisamente que todo marche bien en el aparentemente pacífico lugar en el que nos encontramos. No tardaremos mucho en darnos cuenta que un gran misterio se esconde en este parque forestal. Solos y desprovistos de cualquier contacto con el exterior, lo único que nos queda es aferrarnos a nuestro walkie-talkie y tratar de comunicarnos con Delia, nuestra supervisora. Ella se encuentra en algún punto del bosque y en ocasiones nos dice que puede ver nuestra torre desde la suya. Nuestra interacción con ella es vital para el juego y es precisamente esta mezcla entre narrativa y gameplay lo que convierte a Firewatch en una obra que no te puedes perder. Número 6. Gris Gris es un juego independiente que llega en exclusiva para Nintendo Switch y PC. Sin duda, su principal carta de presentación recae en su impresionante apartado artístico, pero eso no quita que no sea igualmente atractivo en lo que respecta a su apartado jugable. Este título pertenece al género de plataformas en 2D y nos pone al mando de Gris, una mujer que intenta superar una fuerte crisis existencial y a su vez, desenmarañar ese mundo sin color en el que se encuentra atrapada. Conforme vayamos avanzando en la aventura, nuestra protagonista irá desarrollando sentimientos los cuales se verán reflejados a través de su vestido. Este cambiará de color y nos permitirá tener acceso a diferentes habilidades y rutas para poder avanzar en la historia. Sin duda, un juego único en su tipo y que bien merece tu atención. Número 7. Kingdom 2 Crowns Este juego ha sido lanzado como la secuela de Kingdom, un título de estrategia en 2D bastante peculiar, en donde nuestro principal objetivo era reconstruir nuestro imperio. Todas las órdenes las haremos a través del rey o reina, y creenos cuando te decimos que el título, a pesar de contar con un sistema de juego aparentemente sencillo, sí que nos da la posibilidad de realizar un grandísimo número de tareas, tales como talar árboles, construir defensas, cazar para obtener recursos, etc. Todo esto con el objetivo de sobrevivir día con día, ya que por las noches seremos atacados por una gran cantidad de monstruos. Para esta secuela, los desarrolladores decidieron mejorar la fórmula, añadiendo características importantes como el juego cooperativo, nuevas unidades o mejoras tecnológicas, y por supuesto, un nuevo modo campaña. Número 8. Guacamili 2 Si lo que quieres es un buen juego del género metroidemia, sin duda no puedes dejar pasar Guacamili 2. Esta secuela del exitoso Guacamili llega con una nueva aventura en la que Juan Aguacate se ve obligado a ponerse la máscara una vez más. El mundo de nuestro protagonista corre peligro, y haremos hasta lo imposible por salvarlo. Esta segunda entrega amplía y mejora todas las cualidades y características del juego original, por lo que más habilidades, enemigos y escenarios estarán a nuestra disposición. Esta secuela, en verdad que es un juego notable, tal vez esperábamos un poco más de innovación, aunque ese detalle no demerita en nada su calidad. En verdad, créenos cuando te decimos que Guacamili 2 podría ser incluso mejor que el juego original. Número 9. Toki Toki es uno de esos juegos entrañables que vieron la luz en la época dorada de las arcades. Su lanzamiento tuvo lugar en el 89 y desde ese entonces se ha convertido en un auténtico clásico. Este título pertenece al género Run and Gone, y como tal, nos pondrá a librar encarnizados enfrentamientos contra una gran cantidad de enemigos a lo largo de seis niveles. Este simpático mono combate escupiendo bolas de saliva. Además, es tan listo que no dudará ni un segundo en aprovechar los objetos y habilidades que se encuentran regados por los escenarios. Esta versión para Nintendo Switch llega con un aspecto visual completamente renovado, y la verdad es que luce fantástico. Si decides darle una oportunidad, te aseguramos que te divertirás como nunca, aunque eso sí, te advertimos que su dificultad es endiablada. Número 10. Super Smash Bros. Ultimate Ya para terminar, no podíamos irnos sin recordarte lo increíble que serán tus vacaciones de Navidad al lado de Super Smash Bros. Ultimate. Imagínate la mañana del 25 de diciembre librando épicas batallas con tus hermanos o primos. Este nuevo juego, sin duda, es la versión definitiva de Smash. La mayor cantidad de escenarios, la mayor cantidad de niveles, y por supuesto, la mayor cantidad de canciones. ¿Qué más podemos pedir? Claro está que es imposible olvidarse de su increíble y depurada jugabilidad, Sakurai, ha dejado su alma en este juego, y ahora nos toca a nosotros disfrutarlo. ¿Qué juegos te comprarás de esta lista? Platícalo con nosotros en la caja de comentarios. Si te gustó este video, califícalo con un like y compártelo con tus amigos. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!